Dame, dame, te sé, te sé, piso, Lord Saben, saben, no de nada es mi dolor Es tarde, tarde, pa' dejarme sin honor Dejo matarme, paso, me asesino, Lord No me cambia por nada, que pase, faz como en las horas Suficiente que ese que me devora, voy a enloquecer esta noche a solas Viendo miles de melodías, queriendo cantar en todas Creo que he desarrollado una especie de fobia Porque ya no sé vivir sin reflejarlo en horas Mira tu memoria, la música no se borra Escucha mi historia, porque yo era Un chico que no quería nada en especial Pero un día todo cambió por descubrir el radio Aprendí a volar, a rar del mar, a atravesar mi caos mental Si la voz de mi cabeza grita, ¿dónde estás? Si la voz de mi cabeza grita, ¿dónde vas? Si la voz de mi cabeza grita, ¿dónde vas? Si la voz de mi cabeza grita, ¿dónde vas? Dame, dame, te sé, te sé, piso, Lord Saben, saben, no de nada es mi dolor Es tarde, tarde, pa' dejarme sin honor Dejo matarme, paso, me asesino, Lord Llevo tiempo en el espacio En mi nave de letar Días raros, meses largos, delirando Sin descanso Yo no sé hablar, si el mensaje no está Respaldado detrás de una puta canción No me cortes las alas y déjame flotar Por encima del sol, ahora dime que no Quiero saber de nada, de lo que haga en un track Aunque sepas que nadie lo va a hacer como yo En mi mundo real, soñar no tiene por qué ser imaginación Dame, dame, te sé, te sé, piso, Lord Saben, saben, no de nada es mi dolor Es tarde, tarde, pa' dejarme sin honor Dejo matarme, paso, me asesino, Lord No, niصل chap oír No, nimber, pa' dejarme sin honor No.